Felipe Guerra son el tándem perfecto, tanto en lo personal como en lo profesional. Ambos han creado papel de punto, una innovadora marca de ropa en la que los diseños con dibujos y figuras geométricas cobran protagonismo. Tejidos de punto que se vuelven sacos, bufandas, crop tops y hasta cobijas. Hoy he venido a visitar a Laura Acevedo y Felipe Guerra. Ella era estudiante de arte, él era arquitecto y sin embargo han terminado los dos diseñando ropa y con mucho éxito. Laura, cuéntame cómo ha sido esto, cómo de repente te introduces en el mundo de la moda cuando no tenías ni idea de que ibas a terminar aquí. Bueno, pues mientras estaba estudiando arte me di cuenta que mi pasión era otra. Me empecé a hacer unas preguntas sobre qué realmente era mi interés en el arte y se vio plasmado y reflejado en un estudio más profundo en la moda. Entre otras muchas cosas, acabáis de ganar un premio. Cuéntame cómo ha sido esto. Ganamos hace poco el concurso de Se Busca Diseñador de la revista Fucsia, de los 15 años de la revista Fucsia. Y vamos a estar en Colombia Moda en una pasarela con Carlo Carrizosa en julio de este año. ¿Qué esperas que te aporte estar en Colombia Moda? Bueno, pues esperamos que a la gente le guste mucho nuestro trabajo, que aprecie mucho el diseño nacional, el diseño local. Porque cuál es vuestro sello de identidad, que bueno, yo creo que tampoco hace falta explicarlo porque simplemente viendo las prendas ya se ve claramente una identidad. Pero ¿cuál es, Laura? Pues en sí es el tejido de punto, la repetición de los prints, usamos mucho jacar, ese es nuestro sello. Que sea divertido, pero limpio. Nos pueden encontrar en nuestra página que es papeldepunto.com y estamos ya vendiendo a nivel nacional.